Bueno, nada, esta conferencia es para comunicarle que como no he decidido dejar de jugar al fútbol con muchas dudas Bueno, que he decidido dejar de jugar al fútbol profesional y nada, es un momento muy duro Pero bueno, estoy muy feliz igual por la decisión que tomé Primero es mi salud, ya saben por qué tomé esta decisión por el problema que tuve hace un mes, por ahí Así que nada, estuve en buenas manos de los médicos que han también hecho lo mejor y me han dicho que lo mejor era dejar de jugar Y bueno, lo he tomado de la decisión hace 10 días, una semana por ahí Pero bueno, quería contarle que hice todo lo posible para ver si había alguna esperanza Pero bueno, no había mucho Nada, la verdad que estoy muy orgulloso por mi carrera, muy feliz Nada, siempre he soñado jugar al fútbol de los 5 años que he tocado una pelota Y nada, mi sueño era jugar en primera división Y nunca he pensado llegar a Europa Así que nada, quiero agradecer a todos Independiente de donde me formé, después del Atlético de Madrid que han venido acá Que han apostado por mi con solo 18 años Han apostado en mi, en que pueda hacer las cosas bien en Europa Y bueno, la gente del City, que bueno, ya saben lo que siento por el City Y bueno, he dejado lo mejor ahí Y nada, estoy muy agradecido porque me trataron muy bien Y bueno, la gente del Barça que cuando Joan y todo el equipo han contactado conmigo La verdad que, nada, increíble Sabía que venía uno de los mejores equipos del mundo sin duda Pero bueno, las cosas pasan por algo Y estoy muy agradecido porque de que llegué me trataron muy bien Y a la gente también Y bueno, claramente a la selección argentina que, bueno, es lo que más amo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.